con mi suegra y sabía que estaban en buenas manos, pero hasta los niños de 6 años entienden que algo aterrador les sucede a mamá. Joey, debes comportarte como el hermano mayor, no tienes otra opción, ¿sí? Regresaremos, regresaremos. De pronto cayó a la cuenta de todo y me rompió el corazón. Fue muy difícil para mí, como ven, fue duro. ¿Cómo estás? Bien, estamos a mi hijo de 6 años llorando, así que eso no ayudó. Quiero un monitoreo para encontrar a los bebés. Si hace un año alguien me decía que iba a tener mellizos, le hubiera dicho que estaba loco. No hay dudas de qué se embarazó, no se planeó. Hasta ahora es la mayor sorpresa de mi vida. ¿Tuviste algún problema, mi hijo? ¿Cómo fue un barbaco? ¿Cómo fue un barbaco? ¿Cómo fue un barbaco? Sí, me rompió un barbaco. Siete meses antes de quedar embarazada me practiqué un barbaco gástrico. No fui 45 kilos. El cirujano me dijo que después de la cirugía salía más fácil. Me pregunto...